El calendario marca el calendario de efemérides que hoy 6 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Tolerancia Cero Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina para denunciar que esta práctica sigue produciéndose en 28 países de África y Medio Oriente ¿Qué le parece? Además, en comunidades inmigrantes de Norteamérica, Europa y Australia Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina Esto es algo que sigue ocurriendo en 28 países del mundo ¿Qué le parece? Una situación que suena rara a estas alturas del siglo XXI pero que se sigue dando en otros países que no son pocos Así es que, tema de ver este, el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina Lo que hemos escuchado es que, para que las mujeres no sientan placer es una de las situaciones que se dan con esta mutilación que es práctica frecuente en varios países, lamentablemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!